Bienvenidos. Hoy quiero contarles acerca de un reloj que hace más de 600 años marca no solamente las horas, sino también la puesta y la salida del sol, las estaciones del año y las amenazas con las que convive el hombre. El reloj astronómico del ayuntamiento en la ciudad vieja atrae a miles de turistas de todo el mundo. Cada hora, mientras en la ventana superior empieza el paseo de los apóstoles, las figuras de los costados del reloj se mueven recordando las amenazas contra el buen vivir. El vanidoso se mira en el espejo, el avariento mueve su bolsa y el curioso mueve la cabeza, en tanto el esqueleto tira de una cuerda. Todas las figuras mueven sus cabezas negativamente, excepto la muerte, simbolizando que ella siempre tiene la última palabra. Vale la pena pararse a verlo y apreciar cada detalle día y noche. ¿Qué premio nobel vivió en Praga? No, no fue Francaja. Pese que fue un gran escritor, el que lo ganó fue Albert Einstein, quien completó la teoría de la relatividad en esta ciudad. Si quieren saber más sobre Praga, síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.